Tras las caídas del 1,4% que registró la semana pasada, el IBEX ha sido hoy incapaz de rebotar. Ha cerrado prácticamente plano, con BME como el principal protagonista después de recibir una OPA amistosa por parte del grupo suizo SIX a un precio de 34 dólares. Las acciones de BME han repuntado un 38% y se han situado por encima del precio de esta OPA ya que los inversores prevén que va a haber una guerra de OPA porque también hoy se ha confirmado que Ionex y BME están negociando. BBVA ha sido el otro gran protagonista del día, sus títulos han caído un 0,6% justo en la sesión en la que ha declarado como imputado el expresidente Francisco González debido a la contratación de la empresa del ex comisario Villarejo. Fuera de nuestras fronteras los inversores siguen muy pendientes de la guerra comercial. Estados Unidos y China han estado en conversaciones durante este fin de semana pero hoy lunes el pesimismo se ha impuesto en el mercado debido a que funcionarios del gobierno chino han filtrado a la CNBC que ellos sí que son pesimistas debido a que Donald Trump se niega a eliminar los aranceles. En este contexto el barril de Bren repunta la baja y se paga a 62 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.